La repartición de lonches gratuitos para los asistentes a la Santa Cena 2019 se ha convertido en una actividad cada vez más fuerte. Esta tiene como objetivo que los asistentes lleven para su viaje de regreso a sus ciudades un pequeño refrigerio. Asociación Alma de Mujer y Vida realizó esta labor por medio de una jornada de preparación y entrega personal de alimentos en diferentes puntos de partida como las colonias Hermosa Provincia, Presa Osorio, Maestro Don Joaquín y Betel. Dicha institución no solo colabora con esta actividad, sino también con módulos y stands en los que ofrecen asesoría jurídica, consultas médicas, atención o asesoría psicológica, entre otros. Es así la enseñanza del apóstol de Jesucristo Don Joaquín García, que la iglesia del Señor siempre haya quien vea por todos sus hijos en la fe, sin excepción. Con imágenes de Riu Guajardo, informó para LLDM News, Zuni Domínguez.